Misión cumplida reparas de un depiso en concreto en mal estado con resina epóxica. Misión cumplida. Segunda mano le di aquí a la cocina. Vamos esperando su reacción. Es... Resina. Epóxica. Primero epóxica clínica. Queremos segunda mano. Es la mano del bolito. Misión cumplida gracias por la cocina. Pedimos a Mender y saqué a estas partes. Demos gris aquí. Cambio y fuera. Sí, cumplida. Más de la madre. De la huleva. Mátales, mamá. Aquí vamos. Va a traer la niña. ¿Sí vamos? Estas cositas se bloquea aquí es para que... nos le pasen porque hicimos el lado de allá. Y... Deja lo bueno que quedó todo. Se acercó ya. Y está la entrada principal. Y... Bien. Dicen, oye, está bien. Todavía no. Te voy de la casa. Te voy a� vraiment, no. Nuestro dinero a la Apple Carver